Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, hoy le vamos a dar un poquito de caña a todo el tema del Battle Royale Como vais a ver ya he jugado una partida hoy, la cual he perdido Pero bueno, no he perdido, me han follado de una manera increíble, ¿vale? Pero es que justo lo estaba grabando y no estaba grabando el sonido Por lo tanto, ha sido un completo fail Supongo que este será el único video que voy a subir de el Battle Royale, ¿vale? Eh, lo más seguro es que lo vayamos a jugar siempre en directo Por lo tanto, los que no estuvisteis en el directo de ayer Porque ayer estuvimos haciendo las tres partidas en directo Pues darle, eh, tenéis el enlace en la descripción, ¿vale? En mi página de Twitch, le podéis ir ahora mismo Le dais al botón de seguir y seguramente os avise de cuando empiece el directo, ¿vale? También me podéis seguir en Instagram, donde también aviso de los directos alguna vez que otra Y obviamente, pues, si queréis más videos como este y demás O sobre todo para subir, eh, para resubir algún directillo y demás Pues apoyar este video a muerte, ¿vale? Y sobre todo, suscribiros al canal si todavía no lo estáis Como veis, voy con el equipo de androides porque no tengo otra cosa, ¿vale? No tengo absolutamente otra cosa Eh, estoy subiendo la female, ¿vale? Para ir cambiando, ya que yo con el equipo androides este Estaba muy bien, pero, pero no me gusta, ¿vale? No me gusta, tiene algo que no... Tiene algo que no, no sé No sé deciros, chavales La verdad es que no... Tiene algo que no me acaba de gustar Este, este de esto Y bueno, eh... Llevo un equipo un poco raro Llevo un equipo, bueno, un poco raro, ¿no? Muy, 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 muy raro, ¿vale? Ya que, ya que lleva, pues, a Whis y a Bills Así que nada, vamos a empezar con uno que no nos puede llevar la contra Ni nada por el estilo Eh... Los demás personajes los lleva al... Al 300 Yo creo que me va a intentar vacilar En plan, ganarme con los dos Así que vamos a ver si lo podemos... Eh... Si le podemos vacilar nosotros también a él, ¿no? Que eso sería lo ideal, ¿no? En plan, que no nos haga la jugareta Porque tela Ya os digo La partida anterior me han humillado de una manera... Hostia, todavía me estoy recuperando, ¿eh? Eh... Le he matado a un personaje Pero porque he cargado un racing, ¿eh? Si no me hacía un perfect Perfecto Vale La cagamos La volvemos a cagar Ah, y lleva el piccolo para recuperar vida Que hijo de la gran puta Bien pensado, ¿eh? La verdad Bien pensado Me lo como esto, ¿no? Uf Vale, le vamos a poder pegar una por aquí Perfecto Le vamos a poder pegar otra por aquí Eh... Y el piccolo, ya os digo El piccolo va a estar ahí simplemente para recuperar vida Bien pensado por su parte, la verdad Las cosas como son Tiene como... Como doble... Doble tanqueo ahí Eh... Bastante curioso Y va a meter a... Y ojito con Bills, ¿eh? Que Bills pega unas... Unas castañas bastante importantes Eh... Vale Vamos a pillar más ataque de Blast Ahora mismo si... Si recibimos daño Y ojito, ¿eh? Ojito con los Rissing, ¿vale? Voy a intentar que los Rissing Pues obviamente se los coma Eh... Quien se los tiene que comer Ala ¿En serio? Bueno, como veis Pues ya ha utilizado lo que quería utilizar el chaval Eh... Perfecto Vale Vale, 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 vale Perfecto Perfecto Vale Ok Ok Nos vamos a poder quitar de medio a Wish Le ha salido bastante mal la jugada Vamos a ver si tenemos suerte ahora Voy a pillar la carta verde Aunque va a tener muchas cartas verdes Porque Wish dropea cartas verdes Por lo tanto Uff Menos mal Menos mal Yo ya creo que el chaval Eh... Si no se retira le va a faltar poco Porque acaba de perder una curación entera Y además también pues Eh... Acaba de perder Pues yo creo que a un personaje bastante importante, ¿no? Eh... Perfecto Vale Le vamos a poder pegar una aunque sea No Vale Ok Si me mata el Android de 16 Estamos bastante bien, ¿vale? Ya que el personaje pues Eh... El Android de 16 Pues eh... Cuando morimos Boostea a todos los demás Aunque sea por unos contadores Entonces nos vamos a poder aprovechar de eso Pero tiene ahí al picolo ese Que bueno No sé No sé La verdad Lo podría subir al menos el chaval No sé La verdad es que me ha parecido un poco extraño Todo el tema La verdad No... Estoy un poco confuso No voy a mentir Estoy un poco bastante confuso La verdad Joder Porque siempre me como Esas, tío Ya verás como al final Mira, mira Pero vaya daño Pero vaya daño No me jodas que No me jodas que Este payo se... Hostia puta, tío No, 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 no Vale Vale No me jodas que lo voy a tener No Y... ¡Ay! ¡Qué partida más mala! ¡Qué partida más mala! O sea, estoy jugando con el puto culo Lo voy a acabar matando de un Rissing Ya veréis Vale Perfecto Y bueno Supongo que con esto morirá Menos mal Estaba ya cagado, eh Estaba ya cagado en plan de No puede ser, tío De que... Que... Que esté palmando de esta manera En esta partida tan absolutamente mala Porque es que estaba siendo mala No, malísima Y bueno No le voy a enviar ningún mensaje Porque... Porque mira Estoy ya... Estoy, madre mía Estoy jugando fatal Estoy jugando con los muñones, tío Ya no tengo ni deos No tengo... Tengo muñones Madre mía Soy malísimo, tío Eh... Pero insisto, ¿no? Eh... Parte de esa culpa Se la voy a echar al equipo Para tener una excusa, ¿no? Para sentirme un poquito mejor Ya sabéis que obviamente no Sé que soy muy, muy, muy malo Por lo tanto No hace falta que lo pongáis en comentarios Ya nos reímos todos aquí Y... Y lo que os quiero decir, ¿no? Que obviamente estoy en coña En plan, el equipo es muy bueno Pero yo realmente, pues Eh... Ya sabéis que mi manera de jugar Eh... Es súper defensiva Y me gustaría al menos tener Un personaje Que fuese capaz De... Eh... De tanquearme No todo, ¿vale? Pero de tanquearme Bastante, bastante cosita, ¿no? En plan que tenga una restricción de damage Haciendo un cover change Que... Que tenga, pues... Eh... Yo que sé Eh... Restricción de damage Al meterlo para adentro, ¿vale? Que tenga alguna cosita de esas Eh... Para mí un personaje de ese tipo Es esencial en el equipo Al menos para mi forma de jugar Ya que como no soy muy bueno No tengo muchas skills Obviamente tampoco tengo muchos reflejos Pues necesito... Necesito pillar daño Realmente necesito pillar daño Recuperar el vanishing Y demás Entonces, vamos a ver ¿Ok? Ok, 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 ok Empezamos bien fuerte Empezamos bien fuerte Y... Vale, nos lleva... Vale, vale, mira ya Ahora acabo de pillar el equipo Que nos lleva Vale, 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 vale Vale, entonces no tenemos Ningún tipo de problema Si nos lleva este equipo Nos lleva el equipo counter, ¿no? De los personajes amarillos Así que nada Ok Perfecto Eh... Le da la cartita de strike Pero bueno Vamos a ver Esto por aquí no pide bastante bien Al menos ya tenemos ahora Las dos cartas Y... Perfecto Uno por aquí Otro por aquí Grande Buenísima Esa papu Buenísima Se lo va a comer con patatas Lo que es el señor Rising Rush Así que nada Como acaba de cambiar No puede volver a cambiar Y nosotros Nos aprovechamos De eso Eh... He pillado la carta de superataque Sé que es de las más obvias De pillar Uh, menos mal Este chaval Si no hubiese pillado la verde Hubiese pillado el superataque Ya sabéis que hay dos tipos de jugadores En el... En el... En el Legends Tenemos el típico jugador que Utiliza las cartas de... Para... Para el Rising Utiliza las cartas O sea Elige las cartas Perdón De... De blast Y de strike Para... Para los Rising Y luego pues tenemos Eh... Los que mayormente son como yo Que utilizamos las cartitas de... La verde O la de superataque Yo la verdad No sé por qué he pillado esa mala costumbre La verdad Es... Es penosillo Y vamos a intentar matar a este Con un... Con un cañonazo ¿No? Vamos a ver si nos esquiva esta No, no nos esquiva Quiero matarte con un cañonazo Por favor No... Mmm... Va a pillar la... La cartita verde Y si no va a pillar el superataque Mira, la carta verde la tiene ahí Va a pillar el superataque Ya veréis Uy... Uy, 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 uy Vale, me va a matar No lo vamos a poder matar De un cañonazo Pero bueno No pasa absolutamente nada Vamos a que nos esquive Perfecto Bueno, y ya está, ¿no? Ya está No sé ni qué coño ha querido hacer ahí Pero bueno Eh... Bueno Las dos partidas Las tres partidas de hoy Perdón Eh... Una derrota Dos victorias Ni tan mal La verdad Eh... Ni tan mal Eh... Vamos a... Ya creo que voy a poder Bueno, mañana ya podré comprar Todos los... Eh... Cristalitos que tenemos aquí Para pillar, ¿vale? Para ir ahorrando otra vez Como veis Vuelvo a tener Once mil cristales Eh... Es que hay cristales por todos los lados Chavales Hay cristales en todos los lados Así que aprovechar Hay muchísimas misiones Muchísimas quests Muchísimo de todo Pero... Pero eso, ¿no? ¿Dónde están estas cositas? Vale El battle Vamos a poder pillar Los cristalicos, ¿vale? Cuando nos den las medallitas Por victoria Vamos a poder comprar Un montón de cosas Que nos van a venir Que nos van a venir, perdón Bastante, bastante, bastante Bien Vamos a tirar la single diaria Ya que no le quiero tirar más Al banner Ya... Ya lo dije ayer Esto se va a convertir en el ritual Banner nuevo Le vamos a tirar la primera multi Para ver si sale en plan Las cositas que tienen que salir Y tenemos esa suerte Y si no, pues Haremos un skip Como una catedral En el caso de que no tenga Nada así potente Tenemos un extreme Tenemos un extreme Yo con eso ya, chavales Me conformo Ya soy una persona Semi-feliz Eh... Tenemos opción De que salga algún sparking Tenemos opción Porque ya le hemos pegado Le hemos pegado bastante Estamos ahí, ahí Y... Vale Vegetta Aparece Vegetta Uy... ¿Super Saiyan 3? No Extreme, eh ¿Qué es? Bueno, esto es Super Saiyan Vegetta Muy bien Muy bien Es un extreme antiguo Por lo tanto Me viene bastante bien Y mira, tres estrellitas Creo que daba a los Super Saiyan O a los Saiyajinos No sé... Creo recordar a los... A los... A los azules ¡Ay! Siempre me equivoco Pero bueno Esto sería el vídeo de hoy Eh... El vídeo de hoy, chavales Espero que tengáis mucha suerte Ya sabéis Para estar en los siguientes combates Eh... Pasaros por mi Eh... Página de Twitch ¿Vale? Donde vamos a estar dándole Muchísima, muchísima caña A esto Obviamente siempre que Eh... Tengamos esos tres tickets Así que nada, chavales Espero que os haya molado el vídeo Si es así, ya sabéis Dejar un like o clama Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitar Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Oca Battle Y Dragon Ball Legends ¡Aaah!